hola qué tal bienvenidos a mi canal hoy como ves no estoy en mi cocina porque estoy aquí afuera de Walmart porque vengo a hacer una compra y quiero que me acompañes para mostrarte lo más saludable que puedes encontrar aquí y lo no tan saludable así que vamos a empezar de una vez con el vídeo bueno lo primero que te recomiendo es que traigas una lista de la compra así sea pequeña no importa porque así te hace la compra más rápida y más fácil bueno aquí encontramos la zona de verduras verduras envasadas no envasadas y a mi parecer están bastante bien de precio y de calidad quiero kiwi y solamente queda una cajita esto está bastante bien cuesta 378 y trae casi un kilo está bastante bien aquí los aguacates suelen estar bastante bien de precio estos cuestan 78 centavos o céntimos y bueno me parece que están bien son grandes y siempre salen muy ricos aquí hay que estar pendiente porque a veces es confuso si el precio es por unidad o por libras en este caso es por unidad esto de aquí son opciones que están bastante bien son bastante sanas bueno sanas las fruticas verduras y eso que trae menos la salsa esas salsas suelen estar cargadas de grasas al azúcar yo que sé pero bueno en general está bastante bien hay zonas del supermercado por las cuales es mejor no pasar para evitar tentaciones como estas cosas que bueno la verdad que me gustan pero es mejor no pasar y por eso te digo que está bien hacer la lista porque así ya sabes que por aquí no te hace falta pasar esta zona es de ensaladas y espinacas que vienen ya listas para comer y están bastante bien porque así te facilita el momento de la preparación ya te ahorras tiempo está lista para comer toda esta zona es de congelados comida congelada bueno si quieres tener una alimentación saludable debes evitar por todos los medios todas estas comidas porque están cargadas de grasas malas y cosas poco saludables esta es la zona así como que de desayunos estos son waffles congelados cuesta 4.68 y trae 24 waffles esto es lo mismo pero de la marca de walmart y mira la diferencia de precios 2.93 y trae la misma cantidad pero bueno no es una opción saludable la verdad todas estas neveras aquí son de frutas congeladas y es una opción bastante buena para hacer smoothies y batidos así muy ricos esto por ejemplo son ya las mezclas listas y esto vale 8.47 me parece bastante caro luego tenemos todas estas opciones de vegetales están congelados y son una opción muy buena para consumir en nuestra casa son saludables todo esto que tenemos aquí es café café de muchos tipos sabores y colores yo me llevo este que es un café instantáneo clásico cuesta 4.94 tienes café de las marcas de las tiendas mira esto es de Dunkin', Starbucks de McDonald's también hay no lo veo ahora pero está por ahí cuando vayas a elegir un pan de sándwich ten cuidado y no te vayas a dejar engañar por estos que dicen así 100% integrales porque casi nunca cumplen con lo que dicen te lo venden como que es súper saludable y realmente no lo es sin embargo bueno dentro de esto yo creo que este es uno de los no tan malos yo me frijo siempre que tenga pocos ingredientes para mí eso es muy importante esta zona creo que debemos evitarla porque esto sí que no tiene absolutamente nada de saludable es del tipo de bollería industrial está cargadísima de azúcar, grasas malísimas así que esto no 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 evitemos todo y aquí está mi amada harina pan cuesta 2.98 un poco cara pero es muy necesaria para mí para hacer mis arepitas esta es la zona de los aceites de oliva y el que yo compro es este que ponga extra virgen porque es el más puro el más natural es este que dice light y ese no me gusta nada porque es mezclado y no sabemos con qué lo mezclan así que el mejor siempre va a ser este, virgen extra y todo esto es el universo de edulcorantes y tipos de azúcar que puedes encontrar aquí en walmart a mí me gusta comprarles esta, es azúcar de coco, es un poco costosa, vale 4.56 pero bueno me parece que es mucho más saludable que consumir azúcar blanco normal yo compro este es el momfuit, 0 calorías, está muy bien, no da un sabor extraño a las preparaciones y cuesta 5.97 y todo esto son carne picada, carne molida, yo compro esta que trae 96% carne y 4% grasa esto está muy bien, aquí esto trae un poquito más de grasa y bueno, va como por porcentaje esta por ejemplo es 80% carne y 20% grasa, así que siempre intenta comprar la que tenga menos grasa posible y todo esto son mantequillas de maní o cacahuete, yo compro esta que es 100% cacahuete, es maní, cuesta 2.94 aquí tienes que tener mucho cuidado porque la gran mayoría están mezcladas con aceite, azúcar, sal y muchas cosas más otra recomendación que te doy cuando vengas al súper es que no vengas con hambre porque si no vas a comprar más y peor seguramente y todos estos juguitos o zumos que parecen tan inofensivos y tan bonitos para nuestros niños son una bomba de azúcar para ellos, así que siempre es mejor evitarlos y todas estas son las neveras de los dos tipos de leches que hay aquí que bueno, hay muchos tipos como ves yo compro esta que es la leche de almendras sin azúcar y sabor original porque luego hay con chocolate, sabor vainilla y azucarada para mí la mejor es esta y cuesta 1.82 aquí también cuidado con los yogures porque estos yogures hechos para bebés también están cargados de azúcar para mí los mejores son los naturales, orgánicos o no orgánicos ya eso es la cuestión de preferencia de cada uno pero que sea natural sin azúcar añadido y algo que no me puede faltar nunca a mí en mi casa es la avena esto cuesta 1.76 y tiene este tipo de avena que es como que está lista más rápido y la normal de toda la vida son iguales, solo que esta es más finita y por eso está lista más rápido esta es una mezcla que está bastante bien que es para hacer pancakes, tortitas o buffets que está bastante bien, es un poco costosa cuesta 4.77 pero bueno, es una opción saludable aunque lo más saludable siempre es hacer nuestras propias preparaciones en casa bueno, este es el pasillo de cereales aquí puedes encontrar todo tipo de cereales, de sabores, de colores a mí la verdad no me gustan estos cereales, pero a mi hijo sí así que intento llevarle los más sanos posibles y según mi opinión son estos o estos llego esta cuesta 4.98 bueno ahí es la caja grande bueno y además de comida también puedes encontrar aquí de todo realmente o sea ropa, cosas para la casa, de todo bueno y hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado este tipo de contenidos cuéntame en los comentarios si quieres ver una segunda parte de este video porque la verdad es que hay muchísimos muchísimas cosas para mostrar en este super pero no quise hacer este video muy largo para no aburrir recuerda que puedes suscribirte a mi canal que es totalmente gratuito y que le puedes dar a la campanita para que youtube te avise cuando yo tenga un nuevo video y yo me despido porque está empezando a nevar así que adiós